Tú jugaste con él Tú jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión Y sin embargo no sabes que ya tengo otro amor Y sin embargo no sabes que ya tengo otro amor Para vivir, para sentir una ilusión Para vivir, para calmar mi corazón Tú jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión Se te hizo fácil reír Tú jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión No te importa mi dolor Tú jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión Se te hizo fácil reír Tú jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión No te importo mi dolor Música Jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión, se te hizo fácil reír Jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión, no te importa mi dolor Jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión, se te hizo fácil reír Jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión, no te importa mi dolor Música Tú jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión Se te hizo pa' sin reír Tú jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión No te importó mi dolor Tú jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión Se te hizo pa' sin reír Tú jugaste con mi amor y traicionaste mi ilusión No te importó mi dolor